Solo, solo llorando tu amor Sin la esperanza de que olvido Y pienso, pienso tan solo en tu amor Que no sé si vendrás a calmar la pena de mi dolor No comprendes que tu amor me está matando De mi vida este mal no ha de arrancar Mi pobre corazón, te sigue amando Y si piensas que te olvide, he de amarte más y más Música Solo, solo llorando tu amor Sin la esperanza de ayer Olvido Y pienso, pienso tan solo en tu amor Que no sé si vendrás a calmar la pena de mi dolor No comprendes que tu amor me está matando De mi vida este mal no ha de arrancar Mi pobre corazón, te sigue amando Y si piensas que te olvide, he de amarte más y más Música 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 Música